Bienvenidos a otra emisión de análisis NBA junto al coach Carlos Morales, les saluda Álvaro Martín Carlos, solamente 38 grados centígrados, solamente 103 grados, de hecho, si ha caído la temperatura aquí en el área de Phoenix, porque ha caído lluvia, nos cuentan, mientras estuvimos en Milwaukee, pero lo importante aquí es que hay mucha más humedad y eso se siente. Sí, se siente mucho más que anteriormente cuando vinimos para los primeros dos partidos, la temperatura estaba más alta, pero el nivel de humedad muy bajo, ahora sí se está sintiendo más con la respiración. Y yo creo que la situación se complica no solamente en cuanto al termómetro y el ambiente, se complica la serie, Carlos, 2 a 2, cuando nos fuimos de Phoenix, estábamos pensando en la posibilidad de que a ver qué puede hacer Milwaukee porque Phoenix se ve imparable, la localidad nos mencionaba, los partidos son distintos, vamos a hablar de este partido cuarto en particular, obviamente de su importancia para ambos equipos. Yo creo que es difícil pensar que, quizás Milwaukee por estar en desventaja, pero difícil pensar que había mayor importancia para uno que otro. Pero si te platico y te digo, Carlos, un equipo anotó 50% de campo y el otro 40%, ¿quién ganó? Se supone que haya ganado el que lanzó 50% de campo. Si te digo que un equipo forzó 17 pérdidas y al mismo tiempo atrapó 17 rebotes ofensivos, ¿ganó por mucho o por poco? Debería haber ganado por mucho. No fue así y eso es lo interesante de este partido. Este partido nos llenó de emociones inesperadas. Recuerdo en el principio el partido que me estabas diciendo, estoy viendo jugar a Milwaukee como en el segundo partido de esa serie, el segundo en Phoenix. Sí, parecía el mismo, parecía un calco de ese segundo partido de la serie porque comenzaba con una gran actividad de parte de Phoenix, comenzaba con que Giannis no estaba todavía tan enchufado, que se fue enchufando según el partido fue pasando, y con un Holiday fallando el tiro a distancia y las penetraciones en bandeja. Entonces parecía como si se estuviera repitiendo la historia, ¿no? Lo que sí empezó desde temprano para Phoenix, Carlos, es un descuido con el balón y sin restarle méritos a la defensiva de Milwaukee. El mérito de Milwaukee no es necesariamente tanto el que estaba marcando el que tenía el balón, eran los compañeros que estaban constantemente cazando para tratar de tocar balones, desviarlos y colocarlos en manos amigas. Y sobre todo la presión defensiva que pone Holiday sobre Chris Paul, o sea que lo va cansando no solamente físicamente sino mentalmente, porque como sabemos en la NBA no están acostumbrados los guards a que cuando traen el balón tengan que venir cambiando dirección los 90 pies de la cancha, ¿no? Usualmente tú dices, bueno, me esperan en media cancha, ahí armamos la ofensiva, pero Holiday, que como dije anteriormente, ha estado frío y caliente en ofensiva, pero lo que ha estado muy, muy efectivo, muy eficaz ha sido en defensa. Y desde que le pusieron esa asignación de Chris Paul, la serie ha cambiado. 5 de 13 para Chris Paul de campo en este cuarto partido, falló sus dos intentos de triple, tuvo 7 asistencias, pero también tuvo 5 pérdidas. Te voy a leer las pérdidas de Chris Paul para que tenga una idea, para que tenga una idea de escala y comparación. En toda la serie de primera vuelta contra Los Ángeles Lakers en 6 partidos, Chris Paul sumó 9 pérdidas, poco más de una por partido. Contra Denver, Carlos, en 4 partidos sumó un total de 5 pérdidas en 4 partidos. Contra Clippers, 8 pérdidas en 4 partidos. O sea, tiene 17 contra Milwaukee en 4 partidos y está en un ritmo feo. 4 en el segundo, 6 en el tercero, 5 ahora. Es la primera vez desde el año 2008 que tiene 3 partidos con 4 pérdidas o más de forma consecutiva. Si tuviese 4 o más en el próximo, sería la primera vez en 10 años que Chris Paul tiene este tipo de racha. Te mencionaba en un momento que yo lo veía. O sea, la palabra es difícil de escribir, como que estaba un poquito, la palabra no es correcta, como que estaba un poquito rendido. Como que venía la presión, hacía lo que tenía que hacer, buscaba una segunda ayuda de la defensiva contraria y le lanzaba un paso a un compañero desmarcado. Y básicamente en su mente hay terminado su intervención. Tú sabes que en el día de hoy todos los medios que tienen que ver con analizar la serie lo han estado atacando. A mí me gusta llevar la contraria, es mi naturaleza. O sea, yo quiero darle todo el mérito a Drew Holliday. Porque lo cierto es que, repito, nadie está acostumbrado, especialmente en una final, a que todo el tiempo tengas un jugador encima de ti. A que ahora cuando vienen las cortinas, ya no es cuestión de que viene un cambio y tengo el jugador más favorable para marcar. No, este pasó la cortina y está todavía encima de mí. Salgo del balón, lo voy a ir a buscar, él está encima de mí. O sea, realmente Holliday ha sido un dolor de cabeza y una pesadilla para Chris Paul. Bueno, entonces, si siempre hablamos de Phoenix como un equipo que tiene los tres grandes, ¿qué tiene que hacer Monty Williams, Chris Paul, el equipo, para facilitarle la labor, Carlos? Porque no será una cuestión de que se está cansando al fin de una larga temporada. Es posible que ese sea el caso y hay que tener en cuenta entonces que otros jugadores quizás tengan que compartir la responsabilidad de traer el balón a territorio ofensivo. Porque no tiene que ser que Chris Paul lo traiga todo el tiempo, puede ser Booker. Puede ser que Crowder lo ayude un poco en la media cancha. Puede ser que Mikel Bridges la traiga. Jugar al mismo tiempo con Cameron Payne, que lo hicieron por un momento en el partido anterior. Usarlo de escolta por momentos para que él venga saliendo de bloqueos y reciba. Y no tenga que ser el que traslade la pelota y luego tenga que armar ofensiva también. La otra reacción que tuviste en este encuentro, Carlos, fue admiración por la dificultad de los disparos que estaba intentando y encestando David Booker. Es increíble. En un momento dado, cuando un jugador está encendido, cuando se siente con confianza, básicamente cualquier tiro para él es bueno. En momentos tenía que hacer un paso de retirada. En un momento lanzó un tiro donde tenía al jugador encima de él y el ángulo donde lo vimos, él estaba detrás del tablero. Y fue todo red. O sea, estaba lanzando con tanta confianza y con tanta certeza que, como te dije, yo creo que este es un jugador que por el tiempo que lleva en la liga, obviamente ya es una estrella, ya ha estado en partidos de estrellas, pero que está pisando los talones a los que son superestrellas. Y yo creo que esta serie lo está catapultando como una superestrella. Jugó como alguien, Carlos, que no tenía que preocuparse si cometía seis faltas o no. Bueno, ese es un problema. Yo creo que ese problema lo tiene porque estamos hablando de un jugador que es tan y tan importante. Recuerda lo mal que le fue en el partido anterior y su equipo fracasó. Pero él tiene que estar en cancha, él tiene que estar anotando, especialmente como le está yendo a Chris Paul en la serie. Y él estaba tan activo en los dos costados de la cancha que se metió en unos problemas de faltas personales. De hecho, hay quien dice que le perdonaron un par de ellas. No, no, no. Ya el árbitro James Capers admitió que esa falta con unos 3.48 por jugar en el último cuarto, donde él tiene contacto con PJ Tucker, dice, él no vio el brazo abrazándolo. Eso debía haber sido falta. Se lo admitió inmediatamente después del partido. Y luego hubo más revelaciones en el informe, en los dos minutos, pero en realidad no te dice nada verdaderamente distinto. De hecho, la jugada donde Buker anota al final o trata de anotar y se abre, no considera que ese fue un cobro o no cobro en este caso, correcto. Pero aparte de eso, su salida fue tremenda, Carlos. Salió, creo que con 11 minutos por jugar, regresó con 5. Y la ofensiva de Phoenix, no solamente mermó, le costó trabajo una vez regresó volver a entrar en ritmo. Ese es el problema también cuando dependen mucho de un jugador por un largo tiempo en el juego, ¿no? Que en lo que se enchufan los demás, y volvemos al caso, que el Sport no está enchufado, tienes que buscar otras opciones de ofensiva. El que se está cargando está en la banca. En lo que eso ocurre, puede haber una levantada del rival y eso ocurrió en el partido. Si es verdad que Devin Booker estuvo cargando con esta ofensiva, de Phoenix, 42 puntos, prácticamente 10 puntos por cuarto. Era algo automático, sostenido, y eso mantuvo en gran parte el partido del equipo de Phoenix. Al frente, Carlos, su contrapartida no comenzó bien, pero hombre, ¿cómo cerró una vez más Chris Middleton? Tuvo un gran juego. O sea, Middleton ya ha tenido dos muy buenos juegos ofensivos en la serie, o por lo menos donde ha notado mucho. El primero, que fue una derrota acá en Phoenix, y luego este de empatar la serie. Y fíjate cómo se está convirtiendo, no en una segunda voz, sino en un socio igualitario con Giannis Antetokounmpo. Yo creo que en este momento, ambos están cargando con el equipo. Si ganara Milwaukee, yo creo que los últimos dos partidos que gane Milwaukee son los que van a decidir quién es el MVP de la serie, a mi modo de verlo. Aún con los dos partidos dominantes que tuvo Giannis de más de 40 puntos, recordando que uno también fue derrota y uno victoria. O sea, que así de importante fue la labor de Middleton en el último partido. Claro, no hubiesen ganado si la construcción de Giannis, que estuvo también enchufado en un momento dado en ofensiva, y sobre todo en defensa. Y esa tapa que le puso a DeAndre Aiton en la parte final del partido, yo creo que fue lo que le dio el triunfo finalmente a Fekir. Bueno, yo creo que hay que hablar de eso como un punto aparte. Pero antes de llegar ahí, Carlos, sí le tomó un poquito de tiempo a Giannis entender el tema. En el primer cuarto a mí me pareció que Milwaukee tiró muchísimos triples y se fueron de lo que era la fórmula para ellos en el triunfo del tercer partido en casa, que era insistir adentro, insistir con Giannis, inclusive tratar de calzarle faltas a Aiton. En el primer cuarto es como si se hubieran olvidado de todo eso. De hecho, él tomó dos tiros exteriores inmediatamente, uno detrás del otro en el primer cuarto, cuando ya, bueno, se volvió loco, porque es un jugador que ha estado muy consciente de que se mantiene alejado de esos tiros y que está buscando cómo penetrar y cómo crear situaciones. El problema es que estaba tomando esos tiros mientras su equipo estaba atrás, o sea, parecía como si fuera más desesperación que otra cosa. ¿Cómo explicas, y hay distintas razones, distintas explicaciones, pero en resumen, ¿cómo explicas que Phoenix permitió 17 rebotes ofensivos atrapados por Milwaukee en su costado defensivo de la cancha? Ese es un problema que tiene Phoenix en la serie, o sea, Milwaukee es más atlético, Milwaukee solamente depende en gran parte de DeAndre Aiton para que eso no ocurra, Milwaukee te está mandando a los jugadores en ganga, Giannis atrae tanta atención que a veces no lo está haciendo, el boxado no lo está haciendo uno, sino que cuando te miras para el lado, tiene otro compañero también, dos a veces están haciendo el boxado a Giannis, eso le abre quizás puertas a otros jugadores para entrar al rebote. Esa batalla la ha tenido perdida en la serie Phoenix, la que no puede seguir perdiendo es la de los ten over, las pérdidas de balón, porque como mencionas, lanza mejor de campo y el partido se decide porque entregas tantas pelotas que le das 24 puntos de diferencia al rival. Le das 19 tiros más a Milwaukee de todos los que intentó el equipo de Phoenix, o sea, es difícil ganar un partido como ese. Carlos, por último, la tapa, la tapa es un momento que ustedes, si no lo han visto, tienen que ir a verlo, el que lo vi en vivo, tuvo la misma reacción. Sabes que revisé la cinta de distintas maneras, como ustedes también lo han hecho, quiero que regresen a aquellos que no lo han hecho por esta razón, y por favor, revisen las caras de compañeros y rivales cuando se da esa tapa, porque son profesionales de baloncesto que han visto mucho, Carlos, y todos quedaron sacudidos, ese momento sacudió al estadio. Yo te decía que no es una cosa normal, o sea, nosotros vimos algo anormal anoche, nosotros vimos un jugador que todavía está ayudando en el picanrol, en el tiro libre, pero que sabe la jugada, o sea, Phoenix ya tiene esta jugada, ya sea con Chris Paul y DeAndre Ayrton, o con Devin Booker y DeAndre Ayrton, tan pronto el jugador sale de la cortina, DeAndre Ayrton se va hacia el aro, y entonces el jugador que está ayudando en defensa, si se queda flotando, le van a volcar el balón, si se echa para atrás, el jugador tira corto. ¿Qué hizo Giannis? Tan pronto perdió de visión a DeAndre Ayrton, salió corriendo para el aro, porque sabía que había en el pase, pero donde fue a dar la tapa, o sea, es como si tú estuvieras, por ejemplo, en el primer piso, y tuvieras que ir al quinto piso para dar una tapa. A rescatar el gato que está atrapado allá arriba. Pero sin escalera ni nada, o sea, te asaltaste y llegaste a ese quinto piso. Entonces estamos hablando de algo sobrenatural, totalmente, y por eso es que hubo esa reacción de todo el mundo en el estadio. Minuto cuarto por jugar aproximadamente en esa coyuntura del partido, ganando Milwaukee por dos, se anotaba Ayrton, empataba. Minuto treinta y seis cuando LeBron le dio la tapa a Andrew Goudala, y Goudala siendo frenado levemente por la presencia inmediata de J.R. Smith de Cleveland en ese momento, sin restarle méritos a LeBron, ya empezaron las comparaciones de cuál fue la mejor tapa. Pero esta es icónica, Carlos, o sea, esto va a ir cuando uno hable de Giannis Antetokounmpo y saber Dios lo que hará de ahora en adelante, pero esa jugada está en la colección. Lo que pasa es que aquella de LeBron fue en un séptimo partido, y el partido empatado y luego no se anotó más hasta que vino la canasta de Cary Irving que le dio el campeonato a Cleveland. Esta ocurre en el cuarto partido, pero como jugada, o sea, sin tener el libreto detrás de todo lo que ocurrió, como jugada, la de Giannis es mucho más espectacular, definitivamente. Me mencionaste que nunca habías visto algo así. No, nunca, jamás, en mi vida. O sea, que le doy las gracias a la NBA que me ha dado la oportunidad de ver algo que yo nunca había visto. Bueno, para que tengan una idea, dice Giannis Antetokounmpo, nos dijo después del partido, que cuando vio que Booker del bote levanta con la mano, la palma debajo del balón, dice, inmediatamente me di cuenta que no iba a tirar al aro. Estaba muy lejos, era muy difícil. Dice, venía la Lio. Giré, y dice, y no me preocupé de quién tenía atrás ni dónde estaba quién. Dice, fui en realidad a marcar el aro, dice, no me preocupé del balón, fui a básicamente acercarme lo más posible al aro y en algún momento, dice, con suerte tocaré el balón. Carlos, esa mano estaba por encima del cuadrito sobre el aro. Así es, exactamente, y estaban los dos bien altos, pero Giannis estuvo un poco más alto que diante. Bueno, vieron un gran partido, vieron una serie final, totalmente empatada, el ímpetu que tenía Phoenix lo perdió, la pregunta es si ahora Milwaukee va a perder el ímpetu cuando llega a Phoenix, mismo espacio entre partidos en los próximos dos, sabemos que vamos a regresar a Milwaukee, en realidad la única pregunta es si esta serie es de seis o de siete. Ya es una serie larga, como habíamos anticipado, porque los dos equipos se veían bastante parejos, pero como empezó Phoenix, obviamente le ponía una presión tremenda a Milwaukee de hacer lo mismo que Phoenix había hecho, ahora se hizo, y como dicen por ahí, la serie no empieza hasta que un visitante no gana, así que esta serie no ha empezado todavía. De hecho, revisaron hasta qué punto en unas finales había tenido un primer partido con la chiquita, con el clutch, que había desembocado en el clutch, recuerden, en los primeros tres partidos no llegamos a eso, este fue un cuarto partido, solamente tres finales han llegado a un quinto, sexto o séptimo partido, donde ese es el primer partido que se define en el cierre, así que, aunque está bien nivelada, este es el primer partido reñido entre ambos, y es un buen augurio que sea el cuarto, simboliza que quizás de ahora en adelante todo va a ser así, muy preciso, muy reñido, y por eso es que hay que seguir estos partidos finales de cerca, no solamente en la televisión, cuando tengan la oportunidad de verlos en vivo, pero también a través de estas plataformas de arroba nba la tam, arroba nba mex, donde tenemos la cobertura completa para ustedes, entre el caluroso Phoenix o el poquito más frío, Bill Walker.